Hemos tenido la suerte de contactar al doctor Roberto Pérez, que es un abogado, teólogo, psicólogo. Él está nominado como embajador de la Paz por la Organización de las Naciones Unidas. Viene a brindarnos una conferencia en todas estas acciones que estamos realizando para la salud emocional. La conferencia se llama Aceptación, un punto de partida. Está dirigida a toda la comunidad. Él previamente viene a hacer un taller especial para los chicos de tercero y cuarto, que se llama Abrazar la Vida, es un taller vivencial que vamos a hacer en nuestra escuela. Y a la tarde nos juntamos con toda la comunidad en el Salón Pampa, el martes 22, a partir de las 20 horas. Y es una conferencia muy importante para todos los adultos, para todos los chicos, que somos los que tenemos que acompañar a los adolescentes en estos momentos de tanta tensión, de tanta incertidumbre, donde los chicos por allí no encuentran motivos para sobrellevar sus problemas. Así que, bueno, él viene desinteresadamente, ha donado sus honorarios, por eso las entradas van a ser en beneficio de la Asociación Gerontológica. Y, bueno, esperamos a toda la comunidad que se haga eco de esta convocatoria, porque, como digo, reacción es muy importante para todos. ¿Cómo debe hacer aquella persona que quiera adquirir estas entradas que son simbólicas, pero que en definitiva hacen tener un lugar en el momento de la incertación? Sí, hay dos puntos de venta, uno es Casa Sade de Aportes, y el otro es la tienda ahí en Casa Patio, en calle Tucumán, en el frente del Banco Nación. Están a la venta allí, va a haber nada más que 600 localidades, porque el Salón Pampa tiene esa capacidad. Pero cabe aclarar que esto es una actividad de inicio. La idea es repetir instancias como esta a lo largo del año que viene. Decimos que estas situaciones también tienen derivación de lo que es la pandemia, de lo que ha dejado. Yo creo que es una consecuencia directa de lo que hemos vivido y que ha golpeado profundamente a nuestros adolescentes. ¡Gracias! ¡Gracias!